Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, en primer lugar, bueno, aquí vamos a tener un vídeo de Yatos y Diptongos, ¿sí? En primer lugar, este vídeo se lo quiero dedicar a mi gran amigo Miguel, ¿sí? De cuarto de primaria de Colegio Español Federico García Dorca de París, que le ha costado unos cuantos puntos en clase doyó. Ya no me acuerdo cuántos te ha costado, Miguel, pero bueno, este vídeo dedicadísimo para ti, ¿vale? Bien, vamos a empezar con Yatos y Diptongos. Mirad lo que os digo, si recordáis, habíamos dicho que Yatos o Diptongos es cuando tenemos dos vocales que están pegadas, ¿vale? A veces esas vocales que están pegadas van a estar en la misma sílaba y a veces diferentes. Vamos a ver, vamos a ver ejemplos. Importante, los Yatos se van a dar con las vocales abiertas, ¿sí? Que es cuando tengamos A, E y O, que son las abiertas. Importantísimo, Diptongo, siempre que haya una U y siempre que haya una U, vamos a tener un Diptongo, siempre, siempre. A veces veremos que lo romperemos, pero eso va a ser excepcional, siempre va a haber Diptongo en esos casos, ¿sí? Bien, vamos a ponernos a ello, vamos a ponernos a ver ejemplos que son más fácil y así vamos identificando, ¿vale? Lo que es Yato y es Diptongo. Ejemplo, vamos a empezar. A ver, que me marque para seleccionar estas etiquetas. Mirad, que primero voy a seleccionar CAER. Vemos que estoy con CAER. Bien, fijaos en CAER. Tiene la A y la E, CAER. Entonces, Diptongo es que es imposible que sea. ¿Cuántas ideas va a tener? Dos. CAER. ¿Por qué? Pues porque es un Yato. Sí, porque no tiene ni la I ni la U, va a ser un Yato. ¿Qué pasa, chicos? Pues LA, LA y LAO, recordad, no se quieren, son súper enemigas, se llevan a morir, ¿vale? Entonces siempre va a estar cada una separada en una sílaba diferente, ¿vale? No pueden nunca, nunca, nunca están juntas, se odian. Entonces tenemos CAER, ¿sí? Va a estar como Yato. Vamos a ver algún otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver Gabriel. Mirad, Gabriel, vamos a... ¿Identificáis que puede ser Yato Diptongo? ¿Habéis visto dar dos vocales juntas? Es IE, ¿no? Quiero que lo penséis, ¿eh? Quiero que penséis todas. Si hace falta, paréis el vídeo, ¿vale? En cada una, quiero que, que diga yo, quiero que paréis el vídeo, penséis si es Yato Diptongo, y luego le deis al play, ¿vale? No lo voy a decir más veces. Digo la palabra, penséis si es Yato Diptongo, ¿vale? Lo paráis y veis si habéis acertado o no. Cualquier duda de esto me preguntéis en clase, ¿vale? Vamos a Gabriel. Bien, Gabriel, sí, fijaos, tiene la I, va a ser un diptongo, clarísimamente. GA-BRIEL, tiene dos siglas, GA-BRIEL, porque de ahí la U atrapan. Es como que quieren a todas vocales y quieren estar con ellas juntas en la misma sala. Entonces las atrapan y va a ser GA-BRIEL, siempre, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Mirad, vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de tuerto. ¿Sabéis qué tuerto? Un tuerto es una persona que le falte un ojo, ¿no? O que no puede ver por un ojo, es un tuerto. Entonces, tuerto, otra vez, tuerto. ¿Sí? ¿Habéis identificado la U? Ahí, claro, entonces es otro diptongo que tenemos. Tuerto va a ser diptongo también. Vale, aquí tenemos otro nombre, GA-EL. Bien, pensamos. Vale, GA-EL, habéis visto A, E, más clave imposible. Tiene dos abiertas, son dos sílabas. GA-EL, entonces va a ser un hiato, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Mirad, vamos a poner estos arriba, que tengo aquí unos cuantos. Aquí me sale uno, que es PALETA. Pensamos, PALETA, ¿qué puede ser? Hiato o diptongo. Chicos, PALETA no es ni hiato ni diptongo. ¿Veis que haya dos vocales que estén una al lado de la otra? No. ¿Para que haya todo diptongo tiene que haber dos vocales una al lado de la otra? Aquí no, están todas separadas por consonantes, ¿vale? Entonces, PALETA la vamos a dejar aquí. Siguiente, CIUDAD. Paramos vídeo, pensamos. CIUDAD tiene la ILA-U. Esta son las más claras, o sea, tiene la ILA-U. CIUDAD, clarísimamente es un diptongo, suenan las dos siglabas, ¿no? CIUDAD, o sea, tiene dos siglabas, pero un CIUDAD. Vale. Vamos a dejar a la persona más importante de este vídeo, que es Miguel, para el final. ¿Vale? Vamos a ver otro. GUERTO, por ejemplo. Vemos GUERTO. GUERTO, ¿qué será? Lo mismo. Tiene la U, ¿verdad? GUERTO. Dos siglabas, clarísimo. GUERTO se va a ir con el diptongo, con la ILA-U. Pasamos con TARTA. ¿Y TARTA qué? A ver quién lo ve rápido. Claro, TARTA tiene las vocales separadas, entonces es que nunca, nunca va a poder ser. No es ni YATO ni diptongo, no tiene nada de ello. ¿Y qué pensamos de HÉROE? ¿Habéis identificado las dos vocales que están juntas en HÉROE, verdad? Bien, pues en HÉROE, como veis, OE, HÉROE, no se quiere en la OIDAE, son abiertas, ¿no lo veis? No se quiere en la OIDAE, entonces va a ser un YATO, ¿vale? Y fijaos que es curioso, porque lleva la tilde, ¿verdad? Pues porque es una palabra estrújula. E, RO, E. Entonces, E, RO, E. Estrújula, le ponemos tilde, son tres sílabas, ¿vale? Continuamos. Vamos con PAELLA. ¿Y PAELLA qué decimos de PAELLA? PA-E-L-A. YATO. La OIDAE no se quieren, recordadlo, OIDAE no se quieren, YATO, ¿vale? Vamos con MATÍAS. Bien, MATÍAS, vemos que tiene una I que la va a atrapar, MATÍAS. Pero no decimos MATÍAS, decimos MATÍAS, ¿vale? Y por eso lleva ese acento, para que no se diga MATÍAS, para romper el diptongo y que de ahí no la atrapa la A. En este caso, es como en SOFÍA, como en PÍA, ¿verdad? En este caso, como queremos que vayan en sílabas diferentes, para que se diga MATÍAS, y no MATÍAS, MATÍAS, no llamas MATÍAS, MATÍAS. Entonces, ponemos ese acento, ¿vale? Hay muchos ejemplos, como por ejemplo SOFÍA, PÍA, y todos los condicionales, CONOCÍA, SUFRÍA, ARIA, ¿sí? Vale. Y vamos con la última, la de nuestro gran amigo Miguel. Bien. Miguel, esta es muy curiosa, Miguel. Vamos a parar el vídeo y pensáis, ¿vale? ¿Sí? ¿Hecho? Bien, algunos habréis pensado, ah, Miguel. Miguel, pues Miguel, como tiene la U, ¿verdad? Entonces es un diptongo. Tiene la U y la E, atrapada, es diptongo. Mirad, chicos, es que ahí, esa U, es que no hace de vocal, ¿vale? Esa U va con la G. Entonces, Miguel realmente no sería nada. No sería un diptongo, ¿no? Porque la U lo que hace es hacer que no se diga Miguel, ¿no? Porque no lo llamamos a Miguel, no lo llamamos Miguel. Lo llamamos Miguel. Entonces, para que no se diga... Perdón, a ver si puedo escribir y lo vemos. Para que no se diga Miguel, ¿sí? Y se diga Miguel, lo que hacemos es... Uy, perdón. Lo que hacemos es... Uy, perdón por la escritura. No es fácil aquí. Lo que hacemos es utilizar el GU, ¿sí? Que es G, 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 Miguel. Entonces sería normal, ¿sí? Tampoco pasaría nada si alguien me la pusiera en diptongo. Podría entender... Esta no es tan fácil. Vamos, vale. Estamos viendo un caso de los más difíciles que hay. Pero bueno, en este caso, como veis, Miguel no sería ni Yato ni diptongo. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, yo creo que más o menos habéis entendido todo, ¿no? Y que lo lleváis un poquito mejor. Bien, puede pasar que todavía nos quede muy claro. Entonces podemos hacer otro vídeo más. O que queréis otro vídeo más para ver más ejemplos de Yato y diptongos. O que lo tendréis tan claro, tan claro. Que ya no necesitáis más vídeos. Y que a lo mejor solamente con este, si necesitéis repasar, pues os pueda valer. ¿Vale? Entonces eso, como siempre, me lo decís en clase. Bueno chicos, a seguir dándole duro. Chao, chao, chao.